El ministro de salud confirmó una reducción en la positividad del dengue reportado hasta la fecha. Hasta el momento se conocen 268 casos confirmados de la enfermedad. El funcionario también brindó un balance sobre las acciones realizadas en el combate contra el Sancur. La fecha creo que es muy importante que conozcamos. Llevamos 138.923 viviendas visitadas, 469.692 criaderos identificados. Se han identificado 295 febriles detectados durante los procedimientos realizados. Y es también muy importante que sepamos que llevamos 26.462 viviendas visitadas para el día de ayer. También cerca de 73.583 viviendas fumigadas.